Los rodados mal estacionados detrás del Hospital Regional fueron multados. Ciudad del Este, la municipalidad local informó que se procederá a colocar el inmovilizador, cepo, a los vehículos que estén estacionados en el paseo central ubicado detrás del Hospital Regional. La avenida fue recientemente asfaltada, al igual que dicho espacio verde, pero los habitudes del lugar lo utilizan como estacionamiento. El fin de semana, los rodados aparcados en el sitio impedían los trabajos de limpieza, por lo que fueron multados, informó la comuna. El personal municipal trabaja para limpiar calles, veredas, plazas y parques de Ciudad del Este, y lamentablemente hay ciudadanos que estacionan indebidamente en espacios públicos, dificultando la labor. Los vehículos mal estacionados detrás del Hospital Regional fueron encepados y sus propietarios deberán abonar la multa correspondiente, informó la institución. Asimismo, refirió que los paseos centrales y otros espacios públicos no pueden ser utilizados para dejar rodados. Comentarios Municipalidad de Ciudad del 2018-07-22 Fabio Vareiro